bueno pues aquí vamos queriendo parejear al contingente que se nos adelantó allá van y se sigue sumando más gente al recorrido acá para los amigos como estamos mi amigo como se llama? Diego Saldierna listo para el recorrido Fidencio Saldierna andale el amigo Fidencio, las nubes para todos los de Tuzas, eso chingado, ánimo vámonos bueno hay toda una tradición, la gente se va sumando en la pasada aquí por sus casas salen a decirle adiós al contingente y por supuesto a San Isidro, labrador hoy en sus pies ánimo ánimo vámonos este por si no puede caminar vámonos vámonos chichas de la danza, danza la guadalupana ánimo ánimo vamos ahí vamos ánimo 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 te va a cansar no hombre como crees muchachos mándenme saludos para la gente que lo están mirando saludos para mi hermano Roberto Saldierna y mi sobrina Yasmín Saldierna que radican en Houston, Texas de parte de Montserrat gracias Monse ahí están los saludos de parte de Monse también viene este día muy contenta acá para todos los amigos de a caballo la raza que anda echando cheve de bote saludcita de la buena señores a debajo crane biccita de rama sueltenme un suenecito muchachos que se oiga que se oiga la banda 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 ¡Ánimo! ¡Adiósito! ¡Ánimo! ¡Para la gente de Bastin! Para Guille, Marisol, Chávez, para Ángeles Chávez, Raúl Chávez, Estefanía Chávez, para todos ellos. Ángeles Chávez de Martínez, de parte de Ángel de Tuzas. ¡Ándele, cómo no! De parte del Compángel de Tuzas, allá para toda la familia Chávez. Bueno, pues gracias a toda esta bonita familia, que aquí viene en el recorrido de San Isidro Labrador, y que hoy se dieron cita para acompañarlo, gracias a nuestra patrocinadora oficial, a nuestra amiga Tere Rucova, gracias por invitarnos a sus fiestas patronales. Llevar a los muchachos de Funerales Máquera. ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, mis amigos, miren nomás, nos venimos hasta la carretera que conduce de Ciudad del Maíz a Cárdenas, allá donde van punteando este contingente, es el crucero. Y pues bueno, aquí vamos también nosotros en esta procesión, procesión de fe, pidiéndole a San Isidro Labrador, pues bueno, que nos bendiga con el agua, nos hace falta mucha agua en los campos, está sequísimo, así que las vacas andan flacas. ¡Adiós! 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 Los amigos estamos llegando al crucero En la carretera que conduce Ciudad del Maíz Cárdenas Y ahí vemos la participación de la danza La Guadalupana Que viene desde el barrio de San José A la Quines A todo este contingente que hoy nos está acompañando Adiosito A toda la gente que viene a pie A la gente que viene en las trocas A los muchachos Ánimo A los muchachos de la banda Ánimo viejones Que le ganas viejones Ánimo 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 Adiós adiós Ánimo ánimo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Saludos a la raza de Estados Unidos. A Rosalía Hernández. Antonio Hernández. ¿Qué fue? No. Ramón Hernández. Andele. Andele. Andele hasta Maryland y hasta Houston. Para los Hernández. Como no. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nadie Fernández de Sonia, Lourdes y Yolanda. Los que hacen posible esta bonita danza. Saludos para la gente de Wisconsin, para toda la gente de Tuzas, mori saludos especialmente para su familia. Y bueno pues para toda la gente de a caballo, ánimo, saludos, la buena viejón. Todo tranquilo. Bueno y al parecer lo que sigue es un convivio con toda la gente de la comunidad y los que se den cita a este bonito lugar de las Tuzas. Toda la gente que tenga bien acompañada a San Isidro Labrador hoy en el día de su santo. Gracias a toda esta bonita gente que anda por acá con nosotros, a los que van llegando. Bienvenidos. Cuidado, cuidado. Jodadito, dice Anón. geht los Tuzas, los Tuzas, los Jogos, los Tapas, los Jogos, los Tuzas, los unir las Tuzas. Es el pridesto arroces ramundo y despedidos. Ah ok, está bien. Gracias por ver el video Gracias por ver el video La bebida es bien fría Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Saludos para Felipa Segura y Esteban Hernández Bueno pues Ahí está la bebida bien fría Y ya se empieza a remar La raza Porque está duro el calor ¡Suscríbete! 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 Bueno pues ya están más que listos Los comensales De este ladito, buen provecho para todos El saludo para la güerita De parte de Mori Que se reporta desde Wisconsin Nuestra amiga y patrocinadora María Teresa Rocoba nos dice buen provecho Para todos, un saludo para Leonel Suárez De parte de Fabián Carrión Castillo También para Gisela Hernández Saludos a toda su familia desde Houston Y para Mingo de parte de Gustavo Tapia Ánimo Pues desde aquí el agradecimiento Enorme a todos los que no pudieron venir Pero enviaron su granito de arena Para el desarrollo de este bonito festejo Buen provecho para todos De donde nos acompañan Gracias de aquí mismo De aquí de Alaquines De Ciudad Madero De que familia amigo De Aguilar De los Aguilar De aquí de Tuzas De Tuzas De Tuzas De Tampitas La familia Saldierna Cedillo La familia Saldierna Cedillo De aquí de las Tuzas Ándele Vámonos Vámonos Ánimo Ánimo Vámonos Vámonos Pues aquí está toda la familia reunida Eso Bienvenidos a todos Y buen provecho Saludos Gracias Saludos Saludos Como no Por allá dice José Alfredo Aguilar Un saludo Para la tía Cande Que por acá anda presente Ahí le están saludando Saludos también Allá para toda la gente Que hoy nos está mirando Miren nomás Allá para La gente de Ciudad Madero Bienvenidos a todos Y a todas Gracias por estar aquí Tenemos un saludo Allá para Don Cleofas Vázquez Hasta la MC De parte de Panchito Zuniga También tenga un saludo A la gente de Houston, Texas Allá para el amigo Agustín Sánchez Saludando a toda la raza De la líder Adelina Quienes que mandarle El saludo a Alex Ay, ay, ay A ver Quien va a mandar Los saludos A ver Porque Luego nos van a cobrar A ver Para quien Saludo a Rosalía Hernández Allá por Houston Alejandro Carrión Ándale A ver Para quien Para Alejandro Carrión De parte de su abuelita Ándale Por acá Nos encargan De un saludo Dice para Mimi Quien es Mimi A ver Dice para Mimi De parte de Gisela Hernández Y Marcela También dice un saludo Para toda la familia Hernández Por ahí está Marce conectada Hola Marce Pero nos encargan También un saludo Para Noemí Hernández Noemí Hernández Dice Anita Aguilar Por ahí le está saludando Y para María De parte de Lisbeth Silva Por ahí está Lisbeth Silva También saludando A María Y vamos a ver A quien más saludan Dice Elvira Saldierna Hola Mimi Por ahí le está saludando Hola Elvira Para Mera De parte de Alexis Alvarado Y para Elvira De parte de Anaí García Para la comadre Mimi De parte de Aurora Para Belina Para Noemí Y para Esmeralda De parte de Lorena Saldierna Bueno pues ahí está Elvira Mandándoles un saludo enorme A todos los presentes Que se la pasen bien bonito Y que disfruten mucho De esta festividad De San Isidro Por allá dice Para Elena Quien es Elena A ver doña Elena Por allá también Le están saludando Le manda muchos saludos Jenny André Sandoval Andrade Sandoval Andrade Sandoval Por ahí Anaí García También nos manda saludos Para Mimi Para Mera Pues para toda la familia Que hoy están por acá Para Mera Ya está Mera Ánimo Bueno para Oferia Para Simón Para Simón Loredo Para Búlgar Y para Gudelia Loredo De parte de Esteban Segura también Todos ellos nos están saludando Pues bueno Muchos saludos para ustedes Que se la pasen bien bonito Para Mamá Ester De parte de Marcela Hernández A ver donde está la mamá A ver repórtese Para Carlos Alvier Saludos a Marcela Hernández Y Barra Ahí están saliendo Sus bonitos saludos Nos encargan también Un saludo para Isidro Suárez Que hoy está de manteles largos Y no invitó al mole De parte de Ángel Suárez Bueno de aquí nos vamos Allá con Don Chilo Suárez Porque hoy Hoy está de manteles largos Felicidades para él Para Víctor Para Jessy Para Lupita De parte de Jenny Ahí está toda la familia Bueno pues Aquí andan muy contentas Después de esta caminata Porque se fueron caminando Hoy se hicieron pierna Para Elías Aguilar De parte de Anitta ¿Quién es Elías? A ver Por acá para Don Elías También para Don Elías Está alcanzando saludos Ahí le están mandando saludos De parte de Anitta Aguilar Don Elías De parte de aquí Ya ve la gente Si se acuerda de usted Don Elías Anitta A ver Ahí están los saludos Saludos para toda mi raza Que está de Estados Unidos De parte de su abuelo Raymundo Saldierna Andele por acá está también Don Don Ray Saldierna Bien presente Elías Aguilar Elías por acá también presente Saludos para todos Están en Houston Estamos a Estados Unidos Andele Todos los que andan por allá Desbalagados Por acá nos dicen saludos Para Ya se me fueron Para Don Raymundo De parte de Aldín Saldierna Por ahí está Aldín Recordándose con los saludos Para tío Víctor Tía Elena María Y todos los tíos De parte de Elvira Saldierna Bueno pues Para todos los tíos Allá están escuchando Los tíos los saludos Díselo hasta allá Levantó la mano Por allá escuchó su nombre Allá está levantando la mano Bueno Bienvenidos a todos Y a este bonito festejo Pues ya se llegó la hora Del banquete Y hay molecito Para Toda la gente Cómo no Lo ofrece la comunidad De las Tuzas Acá nos llega un saludo Dice para Don Ray De parte por allá De su nieto Cristo Chávez Ahí está el Cristo Chávez Reportándose también Le están mandando saludos Gracias Y para Don Pancho Hoy Don Ray A ver A ver por acá Que salga cámara Viejón Es el nieto más mandilón Que tiene Don Raymundo El paisa Hasta allá se va el saludo Ánimo Bueno pues ahí están Los comentarios De parte de los amigos Los bartender oficiales Vámonos Una cervecita Échenme una Porque está dura la seca Oiga No ha llovido Hace un año Que no llueve Tres años Tres años ya Fíjense nomás Bueno para Don Poncho De parte de Aldín Saldierna ¿Dónde está Don Poncho? Ánimo Don Poncho Ya lo vieron Que acá anda Bien entrado en la fiesta Y para Don Domingo También nos llegan Los saludos Para Don Domingo De parte de El Aldín Y para el cuñado Mingo De parte de José ¿Quién es Mingo? Ese Aquí le están saludando Compa Mingo Allá el compa José Alfredo Aguilar Saludos Bueno pues aquí anda Toda la raza Nos llegan saludos También para Don Federico A ver El compa Kiko Igualmente Miren nomás Hay tan sus muchachas Reportándose con los saludos También Le están mandando saludos Allá Este Aurora Aurora Por ahí está conectada Dígale que aquí Andamos trabajando Eso El otro año Vamos a venir otro Mándenos unos mil dólares Para seguir aquí Trabajando A ver que manden Que mandes Puros Benjamin Para que la gente Se quede por acá A seguirle echando ganas A todos los que no vienen Manden billetes Para quedarnos aquí Eso Que sigan cooperando Para que haya gente En el rancho Allá dice Susy Saldierna Que también les manda saludos Por ahí está conectada Susy Mándenle un saludo Por allá está reportándose Uriel dice Que echen virongas Y que pongan más A enfriar Para llenar las mañanas Porque Las estamos dejando secas Hasta nosotros Andamos cooperando Miren nomás Hasta nosotros Andamos cooperando Para vaciarlas Bueno Ahí nos llega un saludo También para Ángel Saldierna De parte de Imelda A ver compa Ahí lo está saludando Imelda Imelda Fuentes Ahora va la suera Es el mole Es el segra Aquí estamos aquí Por todas Saludos a todos Martínez Y todos los ranchos Que nos rodean Saludos Saludos También le manda saludos Elvira Por ahí Elvira Saldierna También le está mandando saludos 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 Para Elvira Y el compa Homero El compa Homero También Que se venga acá Que manden unos dólares Para la cerveza Porque ya están acabando Ya también Porque Se requiere Estamos calentos Para acá Nos estamos quemando Como hacía Como cuarenta y tantos Este ya empezó a bajar Pero hace rato estaba feo Como están de caliente Nos dicen saludos Para El Tío Kiko De parte de Teresita Rucoba También por ahí Conectada Ahí están los saludos Don Kiko Muchas gracias Ahí estamos Aquí estamos Ayudando a la gente Igualmente Saludos Saludos a Cuñado Rocoba Vámonos Eso Dice por allá Guille Chávez Saludos para El compa Ángel Aquí anda Aquí anda Bien presente Saludos para esas Cuñadas de Austin Guille y Marisol Copa Carlangas Y mis hijas Y señas Saludos a todos Amiguelo Aquí estamos Todo bien Por acá Ánimo Saludos para todos De parte de la familia Que está por allá En la Unión Americana La tripa También dice Mingo Chechave Ahí está la tripa Emilia Salierna También nos manda Saludos para todos Dice Uriel Camacho Tómele padrino Que se hace caldo Bueno pues Se están vaciando Se están vaciando Muchachos Hay toda la Toda la sobrinada Todos los Ayjados de Don Mingo Que le manden Puros Benyami Para llenar Estos Estos bañeras Eh Que ovole Hoy refresco No queremos Porque Luego les pega La diabetes Se suben las hormigas Con su refresco Ánimo Bueno por allá Dice el copa José Alfredo Saludos para el padrino Kiko Y que vacíe Hartos botes Pues oiga Aquí lo tenemos pegado Está como abeja El panal José Alfredo Aguilar Véngase para acá Porque aquí va a sobrar Para usted Mucho salud Para la familia Que nos mande Dos veinticuatro Nomás que hable Para la tienda Que ovole Nomás que deposite Que mande el giro La clave Y nos vamos Ahorita a cobrarla Aquí a Cárdenas Nos queda en corto Quince minutos Vamos y venimos Órale Nos llegan saludos Para el David Saldierna De parte de Emigdio Saldierna Ahí están saliendo También los saludos Para el compa David El cohetero oficial De la fiesta Bueno Para el canal Enidio Saldierna De parte de David Gerardo Esperemos que Algún día venga para acá Acompañarnos A la fiesta Y para mi hermana Marielena también Saludos Ándele Ahí están los saludos Para el cohetero oficial Hoy le tocó Tronar todos los cohetes A mi compa Por poco Y se quema Y luego con este calorón Bueno pues nos llegan Más saludos De parte de Shaila Jocelyn Y Daniela Ahí están conectadas Memo Barrón También les manda Muchos saludos Que se la pasen Bien a todas Pues los cien Hertos botes Viejones Un ratito más Caida clave Por ahí se están Reportando Pues todos los Aijaos Primos Primas Sobrinos Hijos Y de todo Hombre Toda la raza Está conectada Hoy mirando Esta bonita fiesta Aquí en el rancho Y les mandan Muchos saludos Dice para Rosalío Saludos Para todos Mis sobrinos De Chihuahua Ándele Para la raza De Chihuahua Nos encargan Los saludos Para Rosalío Y para El padrino Federico De parte De Roberto Saldierna Oiga pues Tiene Hertos Aijaos Ya vengan Por Aijaos Llenamos La bañera Órale Ahí está Ahí está Conectado Necesita venirse Para el otro año Para estar aquí No Si una clave Hay Para poder La vamos De gusto Más cable Para la tienda Y que nos mande No, que esté bien Oiga 24 por Aijaos Oiga 24 por Aijaos Se llena 24 por Aijaos Y se llenan Las llaleras Viejón Saludos 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 Ahí al Carlos Y Que se venga La fiesta La clave La clave 7 Bueno A ver Por acá Saludos Para mis hijos Reinaldo Y Arturo Y Antonio Juan Antonio De allá De Galventon Hasta Galventon Se van los saludos Órale pues Señores Síganse Síganse despachando Con la cuchara grande Para Anita Y Elvia Aguilar Aparte su papá Noel Aguilar Jesús Aguilar Salierna Eso Para todos los aguilares Sí señor Oigan pues Está rico el molecito Ahorita nos vamos a remar También Nos encargan un saludo Para el cotonero mayor Que está viendo la transmisión Allá de parte de Juan Galván Pues bueno La gente que se va a venir Un ratito más Desde la libertad A disfrutar De esta bonita fiesta Y a participar Pues bueno Ahí nos llegaron También muchos saludos Para Mimi Que está bien Entrada en el mole Ya anda bien Batida de mole Hoy sí se batió de mole Para que no digan Que no le dieron Saludos para toda la familia Que hoy nos acompaña Y que están muy contentos De andar de fiesta La gente que anduvo por ahí En este recorrido Bien asoleados todos Bien chamuscaos Ahora sí costeó Ahora sí va a costear al baño Bueno pues el saludo Para toda la familia Que anda por acá Dice Nos encargan un saludo Para Reina De parte de Anaí García Sí llegando más saludos Para todos Para todas Pues bueno ¿Cómo les fue en el recorrido Unsecha? ¿Se cansaron? Mucho Uy Este no caminó No por eso La fuera sí caminó Ella sí caminó Sí la vi que venía caminando Sí Se bajaba de la troca Y se iba a caminar Y me fui por la perra Y de regreso Bueno pues felicidades Para todos ustedes Que pudieron venir Y estar presentes Saludos para mi hermano Como se llama Magda Mori Andele para Magda Como no Por acá nos encargan Un saludo para la maestra Mirna y Yasmín Feliz día De parte de José Alfredo Aguilar Ahí les están mandando Gracias José Para que vean que sí se acuerdan de ustedes Bueno pues Gracias amigo Alfredo Aguilar Por estarse reportando Con esas felicitaciones Para las maestras Un ratito más Le vamos a decir A los muchachos de la banda Que les toquen las mañanitas Para todos Los maestros y maestras Para los chilos Y las chilas Que hoy están De fiesta Por ser día de sus años ¿Alguien falta? Sí a ver Oigan y el saludo Para las que más trabajan Para las que más se lo merecen Las cocineras De Tuzas Adrián Cadena Nos está mandando saludos Para todos Dice por allá Aldín Saldierna El saludo para la güera De parte de Aldín Saldierna Por ahí le están mandando Muchos saludos para todos Saludos Aldín Dice para Soraya Aguilar De parte del amigo Alfredo Ahí está el saludo Para la hermana Acana La hermana también Muy contenta Y bueno pues Ya nomás en En espera de la voz Y arranque Para sentarse A disfrutar De estos manjares Mira mi compa No ocupó ni silla Así debe de ser Así debe de ser viejón Ánimo Les manda muchos saludos También Pati Suárez Por ahí está conectado Saludos Saludos Ánimo Pues ahí Ahí les está saludando Pati dice Para Olga Fortuna De parte de la familia Saldierna Saldierna Ahí anda doña Olga Es de las cocineras Es de las cocineras Oficiales Jaina Chávez Nos encarga Un saludo Para Soraya Y para Jessie Aquí andan Aquí andan Bien contentos De estar de fiesta Mori Mori También les manda Muchos saludos Dice saludos Muchachas Mori A celebrar El santo De San Isidro Labrado Felices fiestas Muchachos y muchachas Buen provecho Pues poco a poquito Se reunió la gente En este día Aquí en Las Tuzas Y más tardecitas Esperan los contingentes De danzas Que vienen por allá Desde La Libertad Ya los estamos esperando Aquí a todos los cotoneros Y desde aquí Les saludamos Con mucho cariño A todos los amigos De La Libertad Dijeron que iban a venir Y que por acá Iban a andar Mientras tanto Le agradecemos A la danza De La Virgen De Guadalupe Que viene Desde El barrio De San José A La Quines Y buen provecho Para las familias Que están por acá Disfrutando De estos ricos manjares De los molecitos De las bebidas De la cervecita Los refresitos De sabor Y las aguas Frescas Pura corona extra Bueno Y con esto Apenas Para Para revivir Después de la La camineta Oigan Yo les eché Una mentira Aquí a los del Facebook Les dije Que en media hora Regresaba Y fue puro cuento Hombre Estaba re lejos Me encargan Un saludo Para Don Beto Y que no corra Dicen ahí García Ánimo Ya lo vieron Don Beto Hace ratito Aquí me lo encontré Y pegó carrera Y por ahí Le están mandando Saludos También Memo También el compa Memo Ahora lo agarramos Con las manos En el mole Por eso no corrió Si no es capaz De que se nos pela Baltazar Por ahí Aldín También nos manda Saludos Para el padrino Beto Para Margarita Salierna De parte de Anita Guzmán Por ahí está conectada Anita Guzmán Y nos manda muchos saludos Bueno pues ahí están saliendo Poco a poquito Los saludos Dice para Don Beto También los saludos Y todos los que se acuerden De Mori Mori San Juan O Juan No sé cómo se pronuncie Pero Mori ahí está conectado Y les manda muchos saludos A todos Y a todas Todos los que se acuerden Y bueno pues hay mucha gente Hoy acá disfrutando Del molecito De la sopita de arroz De la sopita de fideo Oigan todo se ve Exquisito Un ratito más Voy a aventar esta cochinada Porque también ya traemos Bastante hambre Ya traemos bastante hambre Ya nomás Que se desocupe una mesa Oiga Y si no aquí paraditos Eso es lo de menos Mándenme les saludos A la raza mi compa Un saludo ahí para la raza Hasta los llanos Allá En los Estados Unidos Para mi esposa Para mis hijos De parte de Francisco Salviarna Ándele el compa Francisco Bien puesto por acá Y por acá Más saludos viejo ¿Para quién? Saludos para Austin Austin Dallas Allá Toda la familia Aguilar Ándele Para los Aguilares Allá de qué lado viejo Los partidos Salviarna Saludos para todos Todos los presentes Ándele Ahí están los saludos Órale Bueno pues ahí están saliendo Los saludos Dice por allá Fabián Carrión El saludo para la familia Carrión Suárez Que se encuentran allá En Austin Para Cristino Hernández De parte de Marta Hernández Bueno ahí están los saludos Para el compa Cristino Por aquí lo vi Aquí anda bien En fiestado también Y vamos a mandarle Más saludos Dice para el padrino Chente de parte de la tripa Ahí están los saludos Para el compa Vicente Para Vicente De parte de Aldín Saldierna Ahí están los saludos Compa Chente De parte de la tripa Y de parte de Aldín Saldierna Por ahí lo están mirando Y le están regresando Los saludos Muchas gracias De acuerdo Andele Para Dice por acá Para Elberto Suárez Y Elías Aldierna Para el Ricky Se parte de Micios Aldierna Ánimos señores Ahí están los saludos Para ustedes Hoy que Andan de manteles largos Festejando A San Isidro Labrado Bueno Tenemos un saludo Ya para Beto Aguilar Que Chebote Es de parte del compa Alfredo Aguilar Un saludo Un saludo No, 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 no. Bueno, nos encargan un saludo para Guadalupe Gudino, de la libertad de parte de Luisa Sánchez. Bueno, ahí están los saludos para toda esta gente. Y por acá, mira más. Ya disfrutando de estos ricos manjares en las Tuzas. Ánimo familia, por ahí nos encargan los saludos para Nicho, de parte de Uriel Camacho. Compa Nicho, ya lo vieron que anda bien batido de mole. Un saludo para Fernando, que tal, saluda. ¿Para quién más, oiga? Para Daniel Villalón, mi hermana que está allí también, Nicolás Villalón. Que me manquen un albón. Sí, mira, acá está su abuelita que está tomando. Por acá anda disfrutando de estos manjares. Esta soltera. Se vino la abuelita. ¿Desde dónde se vino? Díganle a Daniel Villalón, que le consiga un gringo a la abuelita. Ándele. Sí. Oiga, por acá anda disfrutando del molecito, de la barbacoa, de los frijolitos. Vamos a ir a verlo hasta allá. ¡Vámonos! Puede ir para allá. Sí, nada más que le tengan el paquete seguro. Nos encargan un saludo para San Juana Sánchez, de parte de Luisa Sánchez. También para Ana Paola, de parte de Jimena Villalón. Ahí están saliendo. ¿Quién es Ana Paola? A ver. Ahí le están mandando un saludo, Ana. También para San Juana. ¿Quién es San Juanita Sánchez? Bueno, ahí están los saludos. Dice para el primo Nicho, de parte del compa Filiberto Olivo. Saludos, estamos pasados que aquí estamos. Dice por allá para el compa Nicho y para Maurilio, de parte de Fabián Carrión Castillo. También por ahí está conectado el compa Fabián y ahí le está saludando. Gracias a su abuelita. Yo que no me quería conocer. No, ya lo vieron viejo. Bueno, mi amor. Ahí le están saliendo los saludos. Ánimo, buen provecho para ustedes. Disfruten del molecito de la barbacha. Bueno, dice para Nabor, de parte de Pancho, de Cañaditas. Por ahí están saliendo esos saludos también. Y bueno, pues, acuérdense que un ratito más vendrá la entrada de cera para quien tenga voluntad de venir aquí a la capilla de San Isidro, en las Tuzas. Más tardita vendrá la entrada de cera y la celebración de la Santa Misa. ¿Qué sa ee? ¿Tú estás? Gracias por ver el video. 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 Oigan, ¿Quién mandó las paletas? Aquí. ¿Cecilia? ¿Familia? Familia Salierna, Salierna. Ándele, familia Salierna, Salierna. Residiendo en East Bernard, Texas. Dice por allá saludos a Cecilia. ¿Quién es Ceci? Yo soy Cecilia. Le mando saludos a la familia Salierna, Salierna, por ahí conectada. Llegaron las paletas, un juguetón lleno de paletas. Mori también nos dice saludos para todas las cocineras. Bueno, pues, ahora sí que las cocineras regalen bien a mi. Regalen bien a mi. Déjame, déjame. Déjame, déjame. Gracias. Nos encargan de un saludo para la mami Edith. A ver, ¿quién es la mami Edith? O ya nos fue. De parte de Giovanna Salierna, por ahí. Bueno. Pues aquí está. Dice también para Yanira, de parte de Marcela. Ya está escondida. Yanira también le está saludando a Marcela Hernández. ¡Horja! 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 Bueno, pues, muchas gracias a la familia Saldierna, Saldierna, que nos vino a refrescar con una paleta. Sí. ¡Híjole! De veras, quisiera que sintieran lo que estamos sintiendo aquí en Alaquines. Sí. Está un calorón de los mil chamucos, ahora sí. Bueno, tenemos más saludos para ti a Aidy, de parte de Aurora, por ahí reportando también a la sobrina Aurora. ¡Horja! ¡Horja! Bueno, pues, hay mole, hay barbacoa, hay paletitas. Hasta yo alcancé, para que no digan que no, hasta yo alcancé, no hombre, traen un cubetón lleno de paletas. Y, pues, había que ayudarles porque se les van a deshacer, no sé, nos encargan un saludo para Celeste Segura y Mariana Segura, allá de parte de Esteban Segura. ¿De dónde vienen ustedes, muchachas? Todos son de aquí, ¿todos son de aquí? ¿Nadie viene de afuera? No, nadie, ya. Pero no, no, son de aquí, obviamente, pero no salieron, no vinieron, ¿no? No, 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 aquí viven, salieron. Aquí viven todas. Órale, bueno. ¿Y si cocinan o no cocinan? Pues hay que ir a la sopa. Oiga, es que en la mañana dijeron que se les quemaron los tamales. Esas eran otras cocineras. Bueno, nos encargan los saludos para Monse. A ver, Monse, repórtese porque ahí le está saludando la familia. Ahorita está comiendo como Juan Orozco, cuando Juan Orozco no conozco. Saludos para Yasmín Carrizales, de parte de sus parientes de Tampico. Se peló Balthazar. Gracias en llegar sus saludos a Yasmín, de parte de Carolina Juárez. Por ahí les está mirando. Pues bueno, señoras, gracias. Gracias por sus saludos. Un rato más las veo por ahí afuerita. Ahorita vengo, yo voy a comer aquí a la cocina, para despacharme con la cuchara grande. Bueno, pues, buen provecho, señoras. ¿Qué les falta? ¿Qué les traemos? ¿Alcanzaron paleta? Hombre, apenas con una paleta fresca porque el calor está a toque. Bueno, por allá nos encargan saludos para toda la gente de parte de Mari Castillo, por ahí conectada. Saludando a toda la gente que hoy está presente, acompañando a San Isidro, la broga. ¡Buen provecho, señoras! Gracias. Gracias. Doña Enedina, de parte de María Guzmán, y para la abuelita, mamá nena. A ver, ¿quién es la mamá nena? Ahí le están saludando. Bueno, mamá nena, de parte de, ya te le digo, de quién, es que salen muchos muy seguido. De parte de Memo Barrón. ¿Qué es Memo? Ah, gracias. Por ahí está Memo. Sí, gracias. Ahí le están saludando. A ver, ¿sí se acordaron de ustedes? Sí, sí. Gracias. Gracias.